Hola José, ya se me fue un poco el miedo, el dolor, gracias a Dios, ya pasó. Y ahora tratando de tomar fuerza para arrancar. Después de cuatro meses de dolor, sin poder caminar, hoy me parece... Nunca poder caminar ni derecha, no podía estar derecha, ni parada. Hoy ya me encuentro bien. Gracias. Y agradecido al Dr. Mosquey, al Dr. Peró y a todo el equipo que me tuvieron al tanto de mí, me cuidaron, me dieron ánimo. Acá estoy. Te mando un beso y saludos a todos.